Bien, y una lamentable muerte fue el resultado de una guarimba montada en el sector horizonte del municipio Sucrequén, Caracas. Acciones de grupos violentos que acaban con la vida de un joven que se trasladaba en su moto desde su trabajo hasta su hogar. Con tan solo 29 años de edad, fue cruelmente asesinado por guarimberos que armaron una red mortal con una guaya que sujetaron en cada extremo entre un árbol y un poste. Colocaron una guaya atravesada en la avenida y colocaron basura atravesada. El joven se dirigía hacia su casa y tropezó con la guaya y perdió la vida en el momento de que fue tropezado con la guaya. Familiares inconsolables llegaron al lugar donde quedó tendido el cuerpo del joven, quien deja huérfana a una hija de apenas 6 años. El joven se desempeñaba como almacenista en una cadena de supermercados. Este hecho tenía un objetivo claro. Así lo afirmó el ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres. Lo condenamos profundamente y hemos ordenado al Cuerpo de Investigaciones Científicas y hemos coordinado con el Ministerio Público porque los asesinos que colocaron esa guaya ahí con la obvia intención de causar muerte, de causar daños a los seres humanos que pasaran por ese sitio, tienen que ir presos y tienen que pagar la máxima condena que pueda aplicarle la ley por semejante atrocidad. A esos extremos está conduciendo la locura de esta derecha fascista venezolana. A esos extremos de muerte, de sangre, de violencia. Rodríguez Torres afirmó que estos grupos emplean un modus operandi ordenado y organizado desde el exterior. Las técnicas que están utilizando estos caballeros son técnicas que trajeron de gente preparada para lo que están haciendo. No es que todos lo están haciendo en todo el país de la misma manera, con las mismas características, con las mismas técnicas, con los mismos instrumentos. Cuando ellos mandan un mensaje que hay que sacar Miguelito de Manguera, ya todos saben hacer los Miguelitos de Manguera, los preparan, los lanzan todos igualitos. Este es un plan que se preparó durante cierto tiempo con asesoría extranjera y, sin duda alguna, grupos paramilitarios. Bueno, Uribe siempre ha tenido su mano metida en la maldad que le están haciendo, en cualquier maldad que se le está haciendo a nuestro país. Las personas que se acercaron al lugar de la tragedia repudiaron este cruel acontecimiento, hecho de tristeza que hoy enluta a una familia venezolana. Están poniendo aceite en el piso, están haciendo muchas cosas malas y no deberían. Lamentablemente hoy se fue una persona. Más de 10 días de zozobra han vivido los que residen en este sector ubicado en Miranda. Exigen la presencia de la policía municipal, ya que afirman que estos permiten la realización de estas guarimbas. Desde el 12 de este mes empezó esto. Gracias a todo este desastre han habido muertos, un edificio quemado. ¿Tú crees que había necesidad de esto? Gracias a lo que están haciendo los guarimberos. Y gracias a la policía de Sucre que está aquí, que se presta para esta sinvergüenzura, es que están pasando eso. Un muchacho trabajador y perdió la vida gracias a todos los vecinos del sector Horizonte. Gracias a ellos que tenemos un muerto. Yo creo que así no van a derrocar el gobierno, habiendo muerto y sangre en el piso. Yo creo que así no se hace. Los cuerpos de seguridad están desplegados en el territorio nacional para evitar más hechos de sangre en el país. Ana Rosa García, La Noticia.